Muy buenos días con todos los que nos acompañan. Iniciamos la grabación. Buenos días, siendo las nueve de la mañana, con cuatro minutos. Del día 27 de agosto del año 2024, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal especializada, integrada por el doctor Richard Kiefe Vilcapoma, la doctora Guillermo Contreras, y en esa habla, sede de Catarina Pérez Escalante, presidente de este colegiado, constituidos por este aplicativo de ULEMIR con todos los puestos profesionales, y de manera presencial el colegiado en pleno en la sala de audiencias de la sede GNV de la Corte Superior Nacional, conjuntamente con la fiscalía especializada para este caso. Vamos a preguntarle al señor especialista de audio sobre la acreditación de las partes. Señorita Presidenta, muy buenos días, muy buenos días con los sujetos procesales, para darle cuenta que se hizo la acreditación correspondiente antes de iniciar la grabación, estando ausente el señor José Fernando Castillo Diboz, que en su defensa técnica lo está representando. Bien, con la defensa del señor Castillo Diboz, representado por su abogada defensora, vamos a dar por acreditada todas las partes en esta audiencia, y por ello se da por instalada la misma. La dirección de debate la tiene la doctora Rosa. Adelante, Orón. Gracias, señorita juez, presidente de colegiado. Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con el trabajo que venimos realizando en la presente causa. A la doctora Alexandra. Doctora, continúe, por favor, resaltando las partes importantes de toda esta relación de documentales que se han iniciado el día de ayer, las mismas que se encuentran en el numeral 2.23 del índice del libro blanco. Doctora, adelante. A doctor Néstor, adelante. Doctora, buenos días, buenos días con todos. Sí, voy a continuar con la oralización de documentales, señores magistrados. A continuación, tenemos el oficio número 19, guión 2005, de fecha 5 de julio de 2005. El aporte probatorio es que este documento acredita que el señor René Cornejo, en su condición de director ejecutivo de preinversión, informó al ministro de Economías y Finanzas, el señor Pedro Pablo Cuchisque, los resultados del proceso y los compromisos que el Estado ha adquirido de conformidad con lo señalado en la cláusula 8.23 del contrato de concesión del proyecto de la IRSA Sur, tramo 2 y tramo 3, referido a los montos del PAU y PAMO que han sido, este, se ha obtenido del proceso de concesión. Ahora pasemos al oficio número 20. Es el oficio número 20, guión 2005, que tiene fecha 5 de junio del año 2005. El aporte probatorio es que este documento acredita que el señor René Cornejo Díaz, en su condición de director ejecutivo de preinversión, informó al ministro de Transportes y Comunicaciones los resultados del proceso y los compromisos que el Estado ha adquirido de conformidad con lo señalado en la cláusula 8.23 del contrato de concesión del proyecto de IRSA Sur, tramo 2 y tramo 3. Pasemos al oficio 263.2005, que obra foca 166.466. Este documento, el aporte probatorio sería que este documento acredita que René Cornejo Díaz, en su condición de director ejecutivo de preinversión, apuntó al Contralor General de la República los proyectos de cláusulas adicionales de los contratos correspondientes a los tramos 2 y 3. Ello en relación al informe previo emitido a través del oficio número 1208. Ahora pasemos al oficio 268.2005, de fecha 15 de julio del año 2005, que obra foca 166.484. El aporte probatorio es que este documento acredita que es el señor René Cornejo Díaz, quien en su condición de director ejecutivo de preinversión, adjuntó al Contralor General de la República el oficio 488.2005, de fecha 15 de julio del año 2005, del viceministro de Economía, mediante el cual se remite el informe 167.2005, de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, con relación al punto 1 del informe previo. Ahora pasemos al informe 167 que se ha apuntado, que obra fojas 166.487. Este es el informe 167.2005, que está dirigido al viceministro de Economía, el señor Fernando Zavala Lombardi. Lo que primero queremos resaltar es que este documento es emitido por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economías y Finanzas, a través del cual se emitió la opinión acerca de la recomendación número 1 contenida en el informe previo de la Contraloría. Y lo que queremos resaltar, o lo que queremos resaltar, es el numeral 4 de este informe. El numeral 4 de este informe, de lo señalado y sustentado en el numeral 4 de este informe, señores magistrados, se acredita que las cláusulas adicionales respecto a la primera recomendación, mejoran la posición del Estado, disminuyendo sus riesgos en el contrato de concesión, en caso del concesionario decida ceder su posición contractual. Y esto, por cuanto a que se han aumentado los costos de salida del concesionario original, se han establecido dificultades en la salida del concesionario original, y la modificación en la estructura de las garantías de fiel cumplimiento, hacen que el riesgo de no encontrar un nuevo concesionario disminuya sustancialmente. Ahora pasemos al tomo 334. De este tomo 334, en primer lugar, queremos resaltar este oficio, el 275-2005, que tiene fecha 25 de julio del año 2005. Este documento, el aporte sería que acredita que es el señor René Cornejo Díaz, quien en su condición de director ejecutivo de Proinversión, adjuntó al Contralor de la República la siguiente documentación. El oficio número 255, Ocitrán, por el cual remite el acuerdo del Consejo Directivo número 676, y también el informe técnico legal número 029-05, Ocitrán, en virtud de la cual se aprueban los proyectos de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión. Pasemos al siguiente documento. Tenemos el oficio. Siguiente documento, por favor. Pasemos al informe. Al informe 029, que obra por la 160.550. Este es el informe número 029-05, remitido para el gerente general José Alfaro Martigena, remitido, elaborado por el señor Gonzalo Ruiz Díaz, gerente de regulación, Félix Base Ceballos, gerente de asesoría legal, señora Cristi García Godos Naveda, analista de regulación, este documento, a través de este documento, se emite opinión a las cláusulas adicionales al proyecto de contrato de concesión de los tramos 2 y número 2 y número 3. Lo que queremos resaltar de este documento, primero es el objeto, fue emitir opinión sobre la última versión final del contrato, con énfasis en los cambios introducidos respecto con su versión anterior, y incidiendo en aquellos temas en los cuales emitió opinión Ocitrán y no han sido recogidas. Ahora queremos resaltar también el análisis sobre la incorporación del inciso E en la cláusula 7.9, que está referida a la responsabilidad en caso de cesión de posición constructual. En este caso, lo que queremos resaltar es que Ocitrán opina que se ha regulado adecuadamente las responsabilidades y garantías en el supuesto de cesión de la posición contractual, por lo que resulta conveniente incorporar esta propuesta referida a la cláusula mencionada. Asimismo, sobre la modificación de la cláusula 8.23, referido al régimen económico, aportaciones al concesionario, de este apartado, Ocitrán opina que el pago del pago está relacionado con la ejecución de obras y no con cualquier otra obligación señalada en el contrato. Por tanto, resulta adecuado realizar dicha precisión a la versión final del contrato. Y sobre la modificación a la cláusula 8.24, régimen económico PAMO, de lo resaltado, de lo señalado en este apartado, queremos resaltar como aporte probatorio que Ocitrán opina que resulta conveniente permitir la posibilidad de realizar un proceso adicional de selección en caso de los anteriores no hayan sido exitosos. Porque busca, porque lo que se busca con esta modificación, esta inclusión en las cláusulas leccionales, es la continuidad de la concesión antes que la caducidad de la misma. Y sobre todos esos argumentos que ha dado Ocitrán, queremos resaltar las conclusiones y recomendaciones que da. Y en virtud del análisis que realiza, es que recomienda aprobar las cláusulas adicionales propuestas por proinversión. Ahora queremos resaltar el informe número 1-2005. Este informe está suscrito por el jefe de operaciones, Aldo Bresani, para el señor Sergio Bravo, en su condición de presidente del Comité de Infraestructura, tiene fecha 20 de abril 2005. Y el asunto de este documento es la administración de riesgo del contrato de concesión del corredor interoceánico sur Perú-Brasil. Lo primero que queremos resaltar es el objetivo. El objetivo de este informe era identificar los principales riesgos que asumirán el concedente y el concesionario en el proceso de concesión del corredor interoceánico sur Perú-Brasil, en los tramos número 2 y número 3. Ahora queremos pasar al riesgo de ingeniería que obra fojas 166.526 respecto al riesgo de ingeniería en la etapa de construcción originado en la etapa de ejecución de la obra. Según lo señalado en este apartado, el aporte sería que se sustenta que si el concedente no asume el riesgo de ingeniería en la etapa de construcción originará en la etapa de ejecución de la obra originado en la etapa de ejecución de la obra y lo traslada más bien esto al concesionario, existe la posibilidad de que ésta optara por provisionar en su oferta económica montos que estimen incrementos en los metrados y por lo tanto incremente el valor del pago. Por lo tanto, recomienda que esto tiene que ser asumido por el concedente. Ahora, respecto al riesgo de conservación de bienes de construcción, es la obra foja 166.527. Se sustenta en este informe que los riesgos a la construcción son asumidos y cubiertos directamente por el concesionario a través de pólizas de seguro y da ejemplo las pólizas de seguro para bienes de construcción, de responsabilidad civil, de riesgo laboral. Y señala que si bien el costo de estos seguros es pagado por el concesionario, es trasladado al concedente a través del pago. Queremos pasar ahora al riesgo de terminación de la obra. Se sustenta que es asumido por el concesionario a través de garantías bancarias exigidas por el concedente que se ejecutarán en caso del concesionario no concluya con las obras del proyecto. Ahora, sobre los riesgos de índice de precio y tipo de cambio. De lo señalado en este apartado, queremos resaltar que se sustenta que este riesgo es asumido por el concedente a través de ajustes del pago que deberá realizarse periódicamente en el periodo de construcción de la obra. Porque de no usarse este esquema, se sustenta que de no usarse este esquema, el concesionario puede incluir posibles variaciones que pueden significar un mayor valor en el costo del pago. Ahora pasemos al riesgo de conservación de bienes en construcción contraevento de la naturaleza. Bueno, aquí se sustenta que este riesgo es cubierto por el concedente a través de la construcción a través de la constitución de un fondo de garantía. Y señala también que si el concesionario tuviera que cubrir este riesgo, asumiría seguro que son elevados. Pasemos al punto 3.2. Respecto al riesgo de índice de precios y tipo de cambios, en este informe se sustenta que los pagos que deberá realizar el concedente por el concepto del pago están sujetos a los ajustes periódicos por efectos de la inflación de los Estados Unidos, así como la paridad del dólar al nivel del sol. Estos ajustes, se sustenta que estos ajustes van a conllevar averilaciones en el monto del pago que el concedente debe asumirlo. Y respecto al punto 2.3, el riesgo de tasa de interés, lo que queremos resaltar sobre este punto es que en este informe se sustenta que de no garantizarse la tasa de interés al concesionario, este asumirá un valor alto de la tasa a largo plazo en un modelo económico de determinación del pago y pamo, lo que redundaría en valores de estos muy por encima de los determinados como precio base del concurso, haciendo más oneroso el costo para el concedente. Pasemos al siguiente documento, en la página 31 del PDF. Sí, este es el oficio 278-2005, el aporte probatorio sería que el contenido de este documento se evidencia que se puso en conocimiento de la Contraloría General de la República que el MEF había informado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los valores del pago y pamo del proceso de concesión de la IRSA Sur Tramo 2 y Tramo 3. Pasemos a foja 166.541 en la página 41. En respecto a las cláusulas adicionales en el magistrado lo que queremos resaltar nosotros es que fueron remitidas por el oficio que la antecede y como ya se ha resaltado que es el 287 y como ya se ha resaltado en informes anteriores fueron elaborados en virtud del informe previo de la Contraloría que fue remitida a través del oficio 1208 y que a través de estas clases adicionales es que se mejora la posición del Estado tal y conforme ya se ha señalado o se ha resaltado en los informes previos pasemos a la página 60 del presente PDF que está foja 166.560 se trata se trata del oficio 1414 2005 de fecha 27 de julio del contenido de este documento señores magistrados el aporte probatorio sería que se prueba que al 27 de julio 2005 la Contraloría General de la República le señaló a Proinversión que se iba a realizar un control posterior sobre todos los actos realizados posterior a la emisión de su informe previo que ha sido realizado a través del oficio número 1208 página 72 que ahora foja 166.572 tenemos el oficio 291 2005 del 1 de agosto 2005 del contenido de este documento señores magistrados el aporte sería que evidencia que Proinversión solicitó al MTC emitir pronunciamiento oficial sobre la hoja de evaluación de la Contraloría General de la República a efectos de poner en conocimiento de los miembros del Consejo Directivo de Proinversión siguiente documento por favor página 99 si tenemos ya para finalizar el oficio 955 guión 2005 guión MTC es la 02 recepcionado el 2 de agosto 2005 el aporte probatorio adicionalmente a lo ya señalado por el doctor su referente a que este oficio evidencia que es el MTC quien determina los costos del proyecto nosotros lo que queremos resaltar es que este documento evidencia que la Contraloría General de la República erróneamente obtuvo el costo por medio histórico de obras ejecutadas en base a una relación de obras proporcionadas por por vías nacional los cuales no guardan similitud con el proyecto de la IRSA Sur tramo 2 y tramo 3 y finalmente este documento nos permite acreditar que el el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aclaró los comentarios realizados por la Contraloría General de la República eso es todo señores magistrados muchas gracias gracias doctor Néstor Burgos el turno es del doctor Francisco Ugas abogado del señor Pasco Fonquevedo adelante doctor muchas gracias señora magistrada efectos no son repetitivos no vamos a adherir a lo resaltado por el doctor Burgos la doctora Centurión y el doctor Su y sin perjuicio de ello queremos señalar cuál es el aporte probatorio de este bloque de documentales del punto 2.23 en primer lugar señora magistrada que fue el consejo directivo de proinversión el que decidió considerar por subsanadas o absueltas en todos sus extremos las observaciones o comentarios de la Contraloría en segundo lugar señora magistrada que fue el consejo directivo el que instruyó al comité para que proceda con los actos de cierre del concurso en tercer lugar señora magistrada que se acredita que con este bloque documental es que el comité de infraestructura se encontraba supeditado a las decisiones del consejo directivo en cuarto lugar señora magistrada que el director ejecutivo de proinversión René Cornejo fue quien elevó al consejo directivo el informe 01-2005 en el que se resumen las observaciones de la Contraloría y la documentación presentada por el MTC y proinversión así mismo señora magistrada que ese informe elevado por el director ejecutivo señala que la Contraloría ha indicado que la documentación presentada y cualquier otra que se revita respecto al proyecto será tomada en consideración para las acciones de control posterior y finalmente señora magistrada que la opinión de Ocitrán no tiene carácter vinculante conforme se advierte el oficio 255-05 remitido por el gerente general de Ocitrán al señor Sergio Bravo y Ana eso es todo señora magistrada muchas gracias bien pasamos con la defensa el señor Castillo Dibos doctora Gladys ningún comentario señorita directora de debates gracias con la defensa de JJC ninguna observación señorita magistrada gracias con la defensa de las empresas Odebrecht muy buenos días señorita magistrada ningún comentario por nuestra parte gracias gracias y terminamos con la defensa de la asociación procesal del señor Barclay Méndez ningún comentario señorita magistrada gracias bien doctores bien hemos terminado todo este rubro de oficios que han ido circulando después del informe previo pasamos al 2.24 que está referido a las cláusulas adicionales al contrato de concesión doctora adelante fiscalía muchas gracias señora magistrada ante todo buenos días luz floresta rapaz acredita por el primer despacho del equipo especial a continuación señora magistrada tenemos el bloque 2.24 que consiste en las cláusulas adicionales al contrato de concesión como se puede apreciar señora magistrada este bloque de documentos inclusive tiene al 2.24.1 es decir engloba a las modificaciones a las cláusulas adicionales sin embargo señora magistrada para hacer un poco más digerible este bloque documentario lo vamos a dividir de esta manera vamos a iniciar con el 2 con el punto 2.24 cláusulas adicionales al contrato de concesión que va desde el tomo 334 folio 166 mil 609 ya un momentito vamos solamente bueno vamos a para facilitar el trabajo vamos a hacer por bloques ¿no es cierto? primero el 2.24 y luego entramos al 2.24.1 correcto entonces todos estamos en el tomo 334 correcto folios doctora 166 mil 609 ya a folios 166 mil 663 63 63 si señora magistrada ahora señora magistrada antes de continuar con este bagaje de documentos señora magistrada queremos señalar que estas cláusulas adicionales al contrato de concesión se dan a raíz de las recomendaciones y observaciones que formula la Contraloría General de la República a través de su oficio número 1208 2005 del 23 de junio del mismo año este bloque documentario señora magistrada el ministerio público se va a desistir del oficio número 260 2005 del 12 de julio del 2005 es el primer documento que aparece del 260 sí oficio 260 guión 2005 porque corresponde al tramo 4 va referido al tramo 4 no es pertinente para este tramo para los tramos 2 y 3 que estamos analizando luego señora magistrada más adelante también el ministerio público se desiste de las cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción conservación y explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceano lico sur perú brasil tramos 2 3 y 4 tramo 4 este documento va de folios 1.600 1.600 166.641 al 166.645 del tomo 334 del expediente judicial en tal sentido señora magistrada esperamos a su resolución para algo de estos documentos han sido actuados si señora magistrada tenemos este que ha sido actuado el si me permite tenemos el oficio número 1208 2005 el 488 2005 que adjunta el informe 167 2005 y tenemos al oficio 255 2005 que adjunta el informe 029 2005 de ocitrán estamos hablando de ese bloque correcto señora magistrada solo del 2.24 antes del 2.24 punto 1 así resolverá primero señora magistrada si no van a proceder a solicitar que se tengan por realizados asimismo señora magistrada atendiendo a la pretensión del ministerio público conforme al artículo 384 y habiendo efectuado todas las aclaraciones del caso y contextualizando este bloque de documentos también que se encuentra previsto en el numeral 2 del artículo 384 del código procesal penal tratándose de documentos voluminosos solicitamos que se den por oralizados a efectos de proceder a resaltar las partes más importantes de los documentos que aún se encuentran pendientes de oralizar perfecto bien estando al esclarecimiento hecho y también estando a las precisiones dadas por la representante del ministerio público que indica que se den por leída el numeral 2.24 es forma parte del índice del libro blanco indica que se den por leída las documentales o la relación de documentos que obran en el numeral 2.24 asimismo ha precisado que se desiste del oficio 260 2005 porque corresponde al tramo 4 asimismo ha indicado que se desiste de las cláusulas adicionales contrato de concesión para la construcción conservación y explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceánico sur perú brasil de los tramos 2.3 y 4 punto tramo 4 esto también porque corresponde exactamente todo el contenido al a la irsa tramo 4 estando la normativa procesal y siguiendo la mecánica que se ha que se ha venido estableciendo hasta la fecha o aplicando hasta la fecha para la actuación de las documentales este órgano jurisdiccional da por leída las documentales o la relación de documentales que se encuentran dentro del índice del libro blanco en el número 2.24 que corresponde al tema cláusulas adicionales al contrato de concesión asimismo da por desistida porque no corresponde al tramo 2 o 3 de la presente acusación los siguientes documentos a petición expresa del ministerio público oficio 260 2005 cpi ios pro inversión del 12 de julio del año 2005 las cláusulas adicionales del contrato de concesión para la construcción conservación y explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceánico sur perú brasil de los tramos 2 y 3 y 4 tramo 4 esto debido a que no corresponden estas dos documentales al tramo 4 en es objeto de otro proceso distinto a la presente causa bien y queda la responsabilidad de todas las partes en este caso del ministerio público y de los abogados de los acusados resaltar las partes importantes de los documentos que obra en el 2.4 esto teniendo en cuenta su defensa la defensa de su de sus patrocinados bien se notifica con la presente resolución a la señora fiscal conforme señora también se notifica procuraduría buenos días señora magistrada y con todos los presentes conforme señora magistrada notifico al doctor Roberto Zurri de Neira muy buenos días señores magistrados con todos los presentes conforme bien también notificamos al doctor Johnny Hernández está notificado doctor el doctor Víctor Ernesto Burgos por favor o Néstor Burgos Néstor Burgos doctor Burgos lo notifico también el doctor Francisco Gás también está notificado conforme la señorita abogada de JJC conforme señorita magistrada gracias el señor abogado de las empresas Odebrecht conforme doctora muchas gracias y finalmente la doctora Úrsula bien el ministerio público puede empezar gracias señora magistrada nos vamos a ubicar a folio 166.660 del expediente judicial señora magistrada tomo 334 en dicho folio se encuentra el documento que está denominado oficio 261 2005 del 12 de julio del 2005 este documento es emitido por Sergio Bravorellana presidente del comité de proinversión al representante legal del consorcio concesionario interoceánica Urco Sinembari este documento señora magistrada tiene por finalidad poner en conocimiento del mencionado consorcio que se van a implementar las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República en atención al informe previo que han efectuado asimismo adjuntan y hacen llegar el texto de las cláusulas adicionales a efectos que esta concesionaria brinde su conformidad fecha 12 de julio del 2005 en la parte inferior derecha podemos observar del documento una firma así como la fecha 12 de julio del 2005 entiéndase que es la recepción del documento asimismo señora magistrada a continuación tenemos a folio 166.612 tenemos el oficio número 262 2005 de igual forma de fecha 12 de julio del 2005 este documento es emitido por Sergio Bravo Orellana presidente del comité de proinversión en infraestructura es dirigido al señor Daniel Becerra Villar representante legal del consorcio concesionario interoceánico Inambari Iñapari de igual forma señora magistrada en este documento se pone en conocimiento de este concesionario que se va a implementar las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República haciendo llegar el texto de las cláusulas adicionales para que esta concesionaria brinde su conformidad como se puede apreciar en la parte inferior derecha tenemos una firma y fecha 12 de julio del 2005 asimismo señora magistrada a continuación a folio 166.616 tenemos el resumen ejecutivo número 65 de fecha 11 de julio del 2005 a través de este documento se solicita aprobar las cláusulas adicionales a los contratos de los tramos 2, 3 y 4 con la finalidad de implementar las recomendaciones brindadas por la Contraloría General de la República al respecto señora magistrada vamos a querer vamos a resaltar en los antecedentes los puntos 6 y 7 estas fechas son importantes con fechas 23 de junio la Contraloría General de la República mediante el oficio número 1208 2005 emitió el informe previo realizando algunas recomendaciones al contrato de concesión ahora bien en el punto 7 se indica que el 23 de junio se llevó a cabo la adjudicación de la Buena Pro de los tramos 2, 3 y 4 y se tiene que se tiene programado conforme al cronograma la fecha de cierre se realice dentro de las semanas del 11 al 15 de julio así señora magistrada en el en el punto 2 base y análisis encontramos base y análisis legal encontramos que corresponde al comité incorporar en el contrato de concesión de los tramos 2, 3 y 4 la subsanación de las observaciones de la Contraloría General de la República ahora señora magistrada es pertinente resaltar el punto 3 análisis técnico que se indica folio 166.617 donde se hace mención de que se realiza el análisis de cada una de las propuestas de modificación del contrato así señora magistrada se ha visto conveniente incluir la modificación respecto a la sesión de la posición contractual respecto a este punto se ha indicado que tiene como finalidad garantizar que ante un evento de la sesión de la posición contractual o caducidad de la concesión se garantice la continuidad de la prestación de los servicios de la concesión y el Estado no quede desprotegido en ningún momento asimismo señora magistrada se ha visto el mecanismo de la salida del concesionario de considerar insuficiente el PAM así señora magistrada en búsqueda de la continuidad de la concesión del concesionario en el contrato se ha incorporado una nueva posibilidad de realizar una licitación a efectos de contar con un nuevo concesionario antes de proceder a la caducidad del contrato así de este modo si luego de la segunda licitación no se obtuviera un nuevo un nuevo concesionario el Estado convocará a una nueva licitación para lo cual podrá revisar ya no sólo el monto del PAM sino otras obligaciones contractuales asimismo se está realizando unas precisiones a la propuesta técnica respecto a algunas interpretaciones que podrían llegar a reconocer incrementos en el monto del PAM ofertado así como las soluciones técnicas que han sido propuestas en calidad de obras alternativas asimismo señora magistrada se busca implementar las recomendaciones emitidas por el grupo macroinves respecto a las cláusulas adicionales en materia de precisiones respecto al rubro ambiental así señora magistrada en el punto cuatro de este resumen ejecutivo encontramos también a las conclusiones y recomendaciones en tal sentido señora magistrada se recomienda al comité aprobar las cláusulas adicionales de los contratos por los tramos dos tres y cuatro firma el documento rené cornejo díaz director ejecutivo sergio bravo orellana presidente del comité aldo brezani jefe de operaciones y guillermo revaliet escala direct coordinador sectorial ahora bien a folio señora magistrada 166 mil 628 vamos a encontrar la carta del 12 de julio del 2005 que ha sido recibido por la secretaría general de proinversión el 12 de julio del año indicado este documento señora magistrada ha sido emitido por sergio bravo orellana presidente del comité de proinversión dirigido a rené cornejo díaz director ejecutivo de proinversión esta carta tiene como finalidad solicitar la aprobación del texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión con la finalidad de implementar las recomendaciones efectuadas por la contraloría a través del oficio 1208 2005 ahora bien a folio 166 mil 629 vamos a encontrar la transcripción del acuerdo de comité de infraestructura número 261 guión 05 del 11 de julio del 2005 que se aprueba en este documento en este documento señora magistrada del comité aprueba el texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión del concurso de proyectos viales firma este documento gustavo villegas del solar secretario de actas del comité con fecha 11 de julio del 2005 así mismo señora magistrada folio 166 mil 630 tenemos el proyecto de las cláusulas adicionales al contrato de concesión estas cláusulas señora magistrada han sido sometidas a y aprobadas por consejo directivo y por el comité el día 12 de julio del 2005 así señora magistrada es pertinente señalar que se que las cláusulas adicionales del tramo número 2 las vamos a ubicar a partir del folio 166 mil 630 para el ministerio público señora magistrada resulta pertinente resaltar la cláusula primera respecto a los antecedentes donde se indica que el día 23 de junio se adjudicó la buena pro este es el proyecto ya es el proyecto es el proyecto de las cláusulas adicionales si se indicó señora magistrada que era el proyecto de las cláusulas adicionales aprobado el 12 de julio si este acá solamente cuenta con los vistos buenos de determinados funcionarios que han contribuido en su redacción elaboración y aprobación así señora magistrada en la primera cláusula vamos a ubicar los antecedentes se ha señalado que con fecha 23 de junio el comité de pro inversión en proyectos de infraestructura ha procedido a efectuar la adjudicación de la buena pro mediante oficio 1208 del 23 de junio de igual manera la Contraloría General de la República ha emitido sus recomendaciones en el denominado informe previo respecto al contrato de concesión ahora bien señora magistrada en el punto 1.3 del de este proyecto señora magistrada quisiéramos resaltar esta parte que se indica las partes han acordado modificar algunos términos y contenidos de la versión final del contrato de concesión mediante carta de fecha 12 de julio del 2005 el concesionario ha manifestado de manera expresa su conformidad con el texto de las presentes cláusulas adicionales señora magistrada desde hacer la precisión que hasta este hasta este punto en este bloque de documentos no se ha ubicado dicha carta que habrían emitido el en este caso el adjudicatario del tramo 2 es más señora magistrada si como se ha señalado en la carta que se ha realizado con anticipación el presidente del comité de pro inversión el día 12 de julio le está corriendo traslado de las cláusulas adicionales como podría haber emitido evaluado y obviamente analizado para poder presentar o estar de acuerdo con las modificatorias tal como se señala en el punto 1.3 de este acá ahora bien señora magistrada continuamos a folio 166 mil 631 se presenta la cláusula segunda donde plantean la modificación a la versión final del contrato así señora magistrada se ha visto pertinente en modificar la cláusula 7.9 literales b y d del inciso número 2 este rubro 7.9 señora magistrada está referido a la regulación de las opciones que tiene el concesionario luego de culminada la ejecución de la obra así se ha establecido para el concesionario señora magistrada que tiene la opción de continuar con la totalidad de las prestaciones o 2 ceder su posición contractual aquí es el aquí es la precisión que se efectúa en el literal b donde se señala que corresponderá al concedente autorizar la sesión de la posición contractual propuesta por el concesionario en un plazo no mayor de 30 días calendarios que son contados desde la solicitud presentada por el concesionario asimismo se ha visto pertinente señalar que en caso que el concedente no se pronuncie en el plazo señalado se entenderá por denegada la solicitud presentada también se ha se ha precisado en el literal de que la sesión de derechos correspondiente a los pagos del pago no se verán afectados por la sesión de la posición contractual continuamos señora magistrada también se ha visto por conveniente efectuar una cláusula adicional respecto a la cláusula 7.9 inciso 3 de la responsabilidad en caso de la sesión de la posición contractual donde se ha indicado que de efectuarse la sesión de la posición contractual del concesionario como consecuencia de la alternativa prevista en el inciso 2 de esta cláusula el concesionario es decir el sedente entiéndase de la posición contractual quedará liberado de la responsabilidad salvo por las obras ejecutadas hasta por un plazo de 7 años pudiendo ser extendido dicho plazo hasta 10 años para cuyo fin deberá presentar el concedente una garantía por un equivalente de 2 millones 800 mil dólares para garantizar la correcta ejecución de las obras ejecutadas por el concesionario en los plazos indicados asimismo señora magistrada respecto al ingreso de un nuevo concesionario se señala que asumirá la responsabilidad derivada del presente contrato y deberá entregar al concedente una garantía en la suma de un millón 500 mil dólares asimismo esta garantía permanecerá vigente hasta el término de 7 o 10 años según corresponda y al vencimiento de dicho plazo la garantía deberá ascender a 3 millones 500 mil dólares continuamos señora magistrada folio 166 mil 600 32 vamos a encontrar la cláusula 8.23 inciso 1 y literal de esta cláusula señora magistrada 8.23 está referida al régimen económico procedimiento para el pago anual por obras pago se ha visto por conveniente señora magistrada incorporar o modificar el literal de con un que se señala con una antelación no mayor de 30 días calendarios a la fecha de pago el concesionario emitirá la respectiva factura y el concedente pagará en las fechas antes señaladas el concedente no podrá eximirse de la obligación de pagar las facturas correspondientes hasta por el monto del 85% hasta el 15% restante le será retenido si el regulador considerase que el concesionario a la fecha en que le corresponda percibir los pagos no haya cumplido con la correcta ejecución de las obras ahora vamos a pasar a la cláusula adicional referida a la cláusula 8.24 punto a literal e esta cláusula se encuentra dentro del régimen económico que corresponde al procedimiento para el pago anual por mantenimiento de obra respecto a literal e donde se ha ubicado la cláusula adicional tenemos que el concesionario podrá solicitar al concedente con una anticipación no menor de un año a la fecha de la explotación de obras una primera revisión del pamo en caso considere que dicho monto no resultará suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato así el concedente deberá proceder a convocar en el más breve plazo a un concurso de licita o licitación pública el cual tomará el importe del pago con la finalidad de obtener un nuevo concesionario que tome a su cargo la presente concesión continuando señora magistrada a folio 166.633 vamos a resaltar también el segundo el primer segundo párrafo si por el contrario señala el concurso o licitación fuere declarado de cierto por falta de propuesta válida el concedente convocará a un nuevo concurso o licitación el cual tomará como base el presupuesto reajustado por el concedente asimismo se establece una tercera posibilidad de concurso que indica si en este nuevo concurso licitación fuere declarado de cierto por la falta de postores o habiendo transcurrido un plazo de 24 meses de presentada la solicitud de revisión del PAMO sin que se hubiese logrado conseguir una nueva sociedad concesionaria el concedente podrá convocar a un nuevo concurso o proceso de licitación asimismo señora magistrada también se efectúan en la cláusula tercera unas precisiones respecto a la propuesta técnica del concesionario que lo vamos a ubicar en el 3.1 respecto de las obras alternativas planteadas en la propuesta técnica como se puede apreciar se indica que no suponen el reconocimiento de un mayor costo de inversión en su ejecución integral ni tienen incidencia alguna en el monto del pago ofertado por cuantos estos serán asumidos bajo el esquema de suma alzada señora magistrada en todos los folios de este proyecto tenemos señora magistrada que los vistos de Sergio Bravo Orellana presidente del comité de infraestructura Guillermo Revalietti Escala coordinador técnico sectorial y Miguel Sánchez Moreno Cisneros asesor legal ahora señora magistrada de igual manera a folio 166.636 tenemos las cláusulas adicionales correspondientes al tramo 3 vamos a resaltar señora magistrada respecto a la cláusula segunda modificación a la versión final del contrato que obra folio 166.636 vamos a ubicarnos en la cláusula 7.9 inciso 3 numeral 3 responsabilidad en caso de la sesión de posición contractual al respecto señora magistrada quiero hacer una precisión las cláusulas del tramo número 3 son similares a las del tramo número 2 lo que varía en su en su estructura únicamente son los montos de que se está este ofreciendo como garantía para el concedente en este rubro que va a ser de 2 millones 800 mil dólares asimismo de igual forma en el último párrafo del folio indicado tenemos cuando el nuevo concesionario asumirá la responsabilidad derivada del presente contrato va a asumir una garantía de 1 millón 800 mil dólares asimismo señora magistrada al vencimiento de este plazo la garantía deberá ascender a 4 millones 200 mil dólares de igual forma señora magistrada se tiene la cláusula 8.23 inciso y literal de similar a la del tramo 2 la 8.24 a literal e respecto al pago anual por mantenimiento y operación vamos se mantiene similar asimismo señora magistrada vamos a pasar al rubro a la cláusula tercera respecto a precisiones respecto a la propuesta técnica que obra folio 166 mil 638 y 166 mil 639 al respecto señora magistrada como ya se ha señalado en el tramo número 2 el cual se comparte con el tramo número 3 en cuanto al 3.1 que las obras alternativas planteadas en la propuesta técnica no suponen el reconocimiento de un costo de inversión mayor en su ejecución integral sin embargo señora magistrada adicionan ciertas precisiones incorporando las los numerales 2 3.2 respecto a que la solución propuesta para el tratamiento integral del pavimento asfáltico está diseñada para un periodo de 10 años y los requerimientos para ello asimismo en el folio o en el perdón en el numeral 3.3 también se indica que si se produjera la caducidad de la concesión como consecuencia de lo estipulado o por cualquier otra causa el concedente procederá a retener el monto del pavo luego señora magistrada se incorpora también el numeral 3.4 respecto a las alícuotas que resultarán del cociente entre el valor de las actividades de reforzamiento establecido en la propuesta técnica del concesionario así como el numeral 3.5 respecto a las actividades de reforzamiento antes señaladas serán ejecutadas con cargo al monto de las alícuotas acumuladas en el fideicomiso de administración de pagos luego señora magistrada este documento finaliza folio 166.640 es pertinente resaltar que respecto a este primer proyecto de cláusulas adicionales del tramo 3 todas las hojas tienen el visto de Sergio Bravorellana presidente del comité de infraestructura Guillermo Rebagliati Escala coordinador técnico sectorial así como Miguel Sánchez Moreno Cisneros asesor legal del comité ahora bien señora magistrada como se había indicado a continuación tenemos el oficio 1208 guión 2005 el cual ya ha sido oralizado de igual manera el oficio 488 guión 2005 de folio 166 mil 651 de igual forma ha sido oralizado en la sesión del día de ella y continuamos señora magistrada queremos resaltar el documento que a continuación obra a folio 166 mil 655 este es un documento muy importante señora magistrada este es el oficio 274 2005 cpi guión ios slash pro inversión señora magistrada este documento tiene fecha 22 de julio del 2005 viernes 22 de julio del 2005 ha sido emitido por sergio bravo rellana presidente del comité de pro inversión dirigido al señor jorge alfaro martijena como se puede apreciar señora magistrada tiene ahí a manuscrito la palabra recibido y fecha 23 de julio del 2005 sábado 23 de julio del 2005 al respecto señora magistrada en este documento se le adjunta el proyecto de las cláusulas adicionales para ser suscritas por los adjudicatarios de la buena pro junto con los la suscripción de los correspondientes contratos de concesión así señora magistrada este documento fue enviado recibido el 23 de julio del 2005 en tal sentido señora magistrada a folio 166 mil 656 solamente queremos resaltar las fechas señora magistrada tenemos el oficio 255 guión 2005 Lima 25 de julio del 2005 donde se adjunta la sesión número 179 del consejo directivo de Ocitrán y también el informe legal 029 2005 que contiene la opinión técnica sobre el proyecto de las cláusulas adicionales al contrato reiterando a proinversión que en beneficio de la transparencia y de las buenas prácticas regulatorias mantenga plazos razonables en sus pedidos de opinión técnica a Ocitrán firma Jorge Alfaro Martigena gerente general y dirige el documento a Sergio Bravo Orellana presidente del comité de proinversión es decir señora magistrada el documento fue ingresado de solicitud fue ingresado a Ocitrán un día viernes y el día lunes ya se tenía la respuesta así señora magistrada folio 166 658 tenemos el informe número 29 guión 2005 este documento señora magistrada ha sido emitido por Gonzalo Ruiz Díaz gerente de regulación Félix Bazzi Ceballos gerente de asesoría legal Cristi García Godos Neveda analista de regulación para Jorge Alfaro Martigena este documento señora magistrada tiene fecha 23 de julio del 2005 y solamente queremos resaltar en esta oportunidad que el folio que obra 166 mil 660 punto 17 donde se indica que es importante señalar que dicho análisis se encuentra limitado por el corto tiempo conferido por proinversión para emitir la presente opinión en efecto el texto de las cláusulas adicionales fue recibido por Ocitrán el 23 de julio del año en curso firman los activos mencionados y señora magistrada dicho documento una vez recibido fue enviado una vez recibido por proinversión fue enviado inmediatamente a la Contraloría General de la Red a través del oficio número 275 2005 que ha sido realizado en la sesión anterior ahora bien señora magistrada el Ministerio Público quiere resaltar como aporte señora magistrada que la celeridad señora magistrada en el requerimiento para la aprobación de estas cláusulas adicionales tanto a los concesionarios así como a las entidades que debían brindar los informes como Ocitrán que como se puede apreciar señora magistrada inclusive ha emitido un informe un día sábado a efectos de dar cumplimiento a lo solicitado por el por Sergio Bravo Orellana presidente del comité de pro inversión y señora magistrada lo que es pertinente resaltar que esta primera esta primera cláusula esta primera cláusula adicionales señora magistrada se dieron el 12 de julio del 2005 eso sería el aporte de parte del Ministerio Público señora magistrada gracias señorita fiscal bien procuraduría si señora magistrada procuraduría se va a adherir a todo el contenido realizado por el Ministerio Público sin embargo queremos resaltar algunos documentos adicionales si me permite proyectar por favor adelante doctora gracias bien señora magistrada nos ubicamos en el tomo 334 a folio 166 166 611 en el que obra el oficio 261 guión 2005 de fecha 12 de julio del 2005 es un oficio dirigido al consorcio concesionario interoceánico Urco Sinambari y lo remite el señor Sergio Bravo Orellana con fecha 12 de julio en el siguiente folio señora magistrada tenemos el oficio 262 guión 2005 en este caso está remitido al consorcio concesionario interoceánico Inambari Iñapari del tramo 3 y lo suscribe de igual forma el señor Sergio Bravo Orellana de estos dos documentos señora magistrada lo que queremos resaltar y lo que podemos evidenciar de ellos es que el señor Sergio Bravo Orellana en su condición de presidente del comité de proinversión continuaba con fecha posterior al otorgamiento de la buena pro es decir acá podemos evidenciar su participación con fecha 12 de julio de 2005 luego señora magistrada yéndonos al informe legal número 351 guión 2005 que obra folio 166 618 podemos advertir que la fecha de este informe es 11 de julio de 2005 remitido al señor Sergio Bravo Orellana suscrito por el señor Miguel Sánchez Moreno asesor legal y de este informe legal señora magistrada lo que queremos resaltar es el punto 3.3 de las conclusiones que obra folio 166 622 que precisa lo siguiente que corresponde al comité aprobar el texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión de los tramos 2 3 y 4 del proyecto corredor interoceánico sur brasil luego señora magistrada ya yéndonos al proyecto de las cláusulas adicionales respecto al tramo 2 que obra a folio 166 630 lo que nosotros queremos resaltar es lo previsto a folio 166 633 referido a las obras alternativas y nosotros y nosotros queremos resaltar los puntos 3.1 eso respecto al tramo 2 y luego yéndonos señora magistrada las cláusulas adicionales al contrato ya respecto del tramo 3 que obra a folio 166 635 lo que queremos resaltar es el punto la cláusula tercera que obra a folio 166 638 que de igual forma está referida a las obras alternativas y los puntos que queremos resaltar es el 3.1 y el 3.2 señora magistrada esos serían todos los puntos que deseamos resaltar por parte de procuraduría gracias bien la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique doctor Roberto Zurri de Neira muchas gracias señora magistrada me permite por favor compartir gracias ya señores magistrados este documento ya ha sido realizado por el ministerio público es el oficio 261 slide 2005 de pro inversión que obra foja 166 611 firmado por el señor Sergio bravo orellana dirigido al señor Daniel de serra villar representante legal del consorcio concesionario interoceánico urco sinambara lo que lo que quiero destacar señores magistrados a lo ya dicho por el ministerio público es que en el primer párrafo de este oficio se le hace presente al consorcio que el numeral 11.6 de las bases del concurso recordemos base y concurso los aspectos pertinentes del informe previo que remita la Contraloría General de la República en aplicación del literal L del artículo 22 de la ley 27.785 deberán ser incorporados a las bases y al contrato es decir las bases del concurso aprobadas el 14 y 18 de enero del año 2005 preveían en el numeral 11.6 que el informe previo de la Contraloría tenía que incorporarse entonces por esa base jurídica le dicen al consorcio aquí te envío la propuesta y le piden su autorización y lo mismo ocurre en el segundo documento que sería el tercero porque el primero era el tramo cuatro este documento dirigido también al señor Becerra Villar oficio 262 obra fojas 166 mil 612 para el tramo tres le dice lo mismo que de acuerdo al numeral 11.6 de las bases el informe previo de la Contraloría tenía que incorporarse a las bases y al contrato y le envían el documento para su conformidad con un texto adjunto entonces es importante tener en cuenta entonces que las bases del concurso ya establecían una situación posterior como la que se está explicando asimismo señores magistrados este resumen ejecutivo 65 2005 de fecha 11 de julio del año 2005 fue obra foja 166 mil 616 parece un poco si dice aprobar las cláusulas adicionales a los contratos de los tramos dos tres y cuatro con la finalidad de implementar las recomendaciones de la Contraloría General de la República eso dice como tema y es importante destacar el punto seis y siete de los antecedentes porque aquí señala primero que el 23 de junio la Contraloría emitió el oficio 1208 2005 que es el informe previo para los tramos dos, tres y cuatro y que el 23 de junio se llevó a cabo la adjudicación de la buena pro de los tramos dos, tres y cuatro y que la fecha de cierre se realice durante la semana del once al quince de junio es decir a esta fecha se tenía pensado que el cierre se hacía del once al quince estamos hablando del once de julio también la base legal de este informe hace referencia que corresponde al comité de proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos conducir el proceso de concurso de proyectos integrales y de conformidad con el numeral once punto seis de la base del concurso los aspectos pertinentes del informe previo que remita la Contraloría General de la República en aplicación del literal L del artículo veintidós de la ley veintisiete siete ocho cinco deberán ser incorporados entonces aquí está digamos una explicación no y este documento contiene varios aspectos eh que ya han sido resaltados por el Ministerio Público también queremos destacar que hubo un informe legal número trescientos cincuenta y uno dos mil cinco que obra foja ciento sesenta y seis mil seiscientos dieciocho siempre del tomo trescientos treinta y cuatro de la misma fecha once de julio dirigido a Sergio Bravo Orellana por Miguel Sánchez Moreno este informe legal eh está firmado por el señor Miguel Sánchez Moreno como se puede apreciar del folio ciento sesenta y seis mil seiscientos veintitrés concluye y dice tres punto uno las modificaciones al contrato a través de la cláusula adicional y propuestas contribuyen con mejorar la posición del estado en el contrato y no otorgan a a los adjudicatarios mayores beneficios o ventajas respecto de sus competidores el texto de la cláusula adicional se encuentra arreglado a las disposiciones del dúo de concesiones y su reglamento aprobado por decretos supremos cero cincuenta y nueve cero sesenta guión noventa y seis PSM y tres punto tres corresponde al comité aprobar el texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión de proyectos integrales y que corresponden el número tres punto cuatro al consejo directivo a dotar la decisión de aprobar el texto de las cláusulas adicionales entonces este documento es importante y también queremos destacar señores magistrados quiero hacer presente más que destacar quiero hacer presente que esta versión que vemos en pantalla para el tramo dos cláusulas adicionales al contrato de concesión que obra foca ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta no fue la última versión hubo otra y cuando se vea el contrato firmado ya con fecha cuatro de agosto veremos que la cláusula adicional ha sufrido algunas modificaciones no sustanciales no que esta defensa destaca por ejemplo y es bueno tener esa información porque es un dato para ustedes señores magistrados por ejemplo la modificación final del contrato dice segunda modificación final del contrato en mérito del presente documento se acuerda modificar los literales B y T la versión final agregó una F entonces esta defensa sobre ese aspecto no va a ser ningún ningún comentario porque esto no es una versión final y cuando llegamos a la página mil seiscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y tres señores magistrados donde aparece tercera precisiones respecto a la propuesta técnica del concesionario ahí se agregó una cláusula doce punto uno se modificó una cláusula doce punto uno y no aparece y cuando termina la cláusula tercera y entramos a la cuarta la cuarta no fue reglas de interpretación sino fue precisiones respecto a los pasivos ambientales entonces de tal manera que esta este proyecto de tramo dos y tramo tres esta defensa considera que no es pertinente comentarlo porque ha sufrido modificaciones sustanciales finalmente finalmente queremos destacar que a fojas a fojas ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco aparece este oficio doscientos setenta y cuatro de fecha veintidós de julio del año dos mil cinco donde el señor Sergio Bravo le pide al señor Jorge Alfaro Martigena una opinión técnica respecto al proyecto de cláusulas adicionales las cláusulas adicionales se le envía a Ocitrán para una opinión técnica los demás documentos señores magistrados este oficio de Ocitrán ya ha sido realizado obra fojas ciento sesenta y seis mil quinientos tres todos los documentos estos ya han sido realizados el informe de cero veintinueve ha sido realizado obra fojas ciento sesenta y seis mil quinientos cinco así que es ocioso hacerle perder tiempo leyendo y organizando en todos estos hechos el señor Alejandro Toledo no tiene participación y eso es lo que destaca también esta defensa muchas gracias gracias doctor la la defensa del señor Abrandanón doctor Ricardo muchísimas gracias en esta mañana para dejar constancia sobre los documentos vertidos que mi patrocinado en su condición de asesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo no ha tenido participación tanto en la elaboración de los documentos que forman parte del libro blanco asimismo que estos trámites son propios de la administración pública eso es todo doctora y dejamos y nos reservamos para legatos finales muchísimas gracias gracias la defensa del señor bravo orellana doctor burgos muchísima magistrada gracias vamos a comenzar con el folio 166 mil 611 voy a hablar respecto de los dos oficios en sí el oficio 261 y 262 que son remitidas ya ya se ha resaltado que son remitidas por el señor Sergio bravo rellana tanto al concesionario de del tramo 2 como del tramo 3 nosotros en primer lugar no vamos a adherir a lo que ha señalado el doctor roberto su sin embargo lo que queremos aclarar y y resaltar en este punto es que este documento está siendo firmado por el señor Sergio bravo rellana en el ejercicio de sus funciones como presidente del comité de proinversión de proyectos infraestructura y de servicios públicos y lo único que acredita este documento es que está pidiendo a los representantes legales de estas concesionarias que hagan llegar su conformidad a los proyectos de cláusulas adicionales tanto del tramo 2 como del tramo 3 ahora pasemos al folios 166 mil 614 tenemos el oficio número 449 y on 2005 lo que primero queremos resaltar de este oficio es que se encuentra firmado por el señor Jorge león ballen director ejecutivo junto de proinversión y está dirigido a gustavo villegas comité de proinversión en proyecto de infraestructura y cuál es el aporte de este documento este documento acredita que se transcribió el acuerdo adoptado por el consejo directivo de proinversión en la sesión de fecha 12 de julio del año 2005 asimismo del contenido de este documento se aprecia que la decisión tomada por el consejo directivo se realizó en virtud del resumen ejecutivo número 65 guión 2005 de fecha 11 de julio de 2005 ahora respecto a las decisiones adoptadas por el consejo directivo de proinversión respecto de la primera decisión del contenido del primer acuerdo se puede apreciar que el consejo directivo de proinversión de conformidad con los establecido en el artículo 23 del tubo aprobado por el decreto supremo 0 59 guión 96 aprobó los textos de las cláusulas a los contratos de concesión correspondiente a los tramos 2 y tramo 3 del proyecto de la irsa sur y respecto de la segunda decisión adoptada por el consejo directivo se verifica que es el consejo directivo quien instruyó al comité de proinversión a incluir en las cláusulas adicionales las precisiones en materia de pasivos ambientales que recomiende la consultora macroinversa entonces de este documento el aporte probatorio sería que se comprueba que es el consejo directivo de proinversión quien tenía el poder de decisión definitivo respecto a los actos que se tomaban en el proceso de promoción de la irsa sur tramo 2 y tramo 3 pasemos al resumen ejecutivo número 65 que obra foja 166 mil 616 bueno ya ya se ha destacado las partes que este es un resumen ejecutivo para el consejo directivo de proinversión y lo que queremos resaltar en base y análisis legal es el tercer y cuarto párrafo donde se señala que corresponde al comité incorporar al contrato de concesión de los tramos 2 y 3 la subsanación a las observaciones de la contraloría pero lo resaltante y que no han señalado tanto la fiscalía como la procuridad que aquí se señala que los mismos deben someterse a consideración del consejo directivo así mismo queremos resaltar que estas modificaciones que han sido propuestas a través de las clausas adicionales tiene como objeto establecer la posición del estado conforme a las normas vigentes ahora respecto del análisis técnico señores magistrados análisis técnico si lo que quiero resaltar es el segundo párrafo este segundo párrafo se desprende y se acredita que por disposición del consejo directivo en sucesión de fecha 30 de junio 2005 es que se contrata a los servicios del estudio de abogados rodrigo elías medranos para que emita opinión legal sobre la naturaleza jurídica del contrato de concesión siendo que dicho estudio opinó que la eliminación del pamo como factor de competencia ni los mecanismos de salida previstos en el contrato desnaturalizan la concesión ni podían generar incentivos perversos en las labores de mantenimiento asimismo en el siguiente en este párrafo se señala que se recoge los análisis del informe legal 351 2005 y un lg-msm siendo lo más importante es la incorporación del inciso 3 de la cláusula 7.9 este párrafo acredita que esta cláusula o se sustenta que esta cláusula garantiza la continuidad de la prestación de los servicios de concesión ante un evento de sesión de posición contractual o caducidad de la concesión asimismo respecto de la cláusula 8.24 a literal e en este en este informe se sustenta que esta cláusula incorpora una nueva posibilidad de realizar una licitación a los efectos de contar con un nuevo concesionario antes de proceder a la caducidad del contrato ahora bien de las conclusiones y recomendaciones expuestas en este informe se acredita señores magistrados que a través de este documento es que se recomendó al comité aprobar las cláusulas adicionales a los contratos de los tramos número 2 y número 3 por tanto va a servir para esta defensa demostrar que este resumen no es elaborado por el comité de proinversión ahora respecta pasemos al informe legal trescientos cincuenta y uno guión dos mil cinco es el informe que está a folio ciento sesenta y seis mil seiscientos dieciocho bueno ya ya se han resaltado las partes pertinentes de este informe señores magistrados nosotros lo que queremos señalar es que y conforme a las conclusiones expuestas en este informe legal es que acredita que la inclusión de estas cláusulas adicionales a la versión final del contrato tuvo respaldo en este informe emitido por el asesor legal de proinversión y así mismo en este informe se señala y se sustenta que las modificaciones contribuyen a mejorar la posición del estado en el contrato y no otorga a los adjudicatarios mayores beneficios o ventajas respecto de sus competidores en el concurso y lo más resaltante es que éstas han sido emitidas con arreglos a las disposiciones del decreto supremo cero cincuenta y nueve y cero sesenta que regulan el proceso de concesión y las mismas corresponden ser aprobadas por el consejo directivo de proinversión ese es todo el aporte respecto del informe legal ahora pasemos al oficio del que obra foja ciento sesenta y seis mil seiscientos veintiocho el aporte probatorio de este documento señores magistrados es que el señor sergio bravo orellana en el ejercicio de sus funciones nuevamente como presidente del comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos por intermedio del señor rené cornejo solicita él como representante del comité solicita el consejo directivo de proinversión la aprobación del texto de las cláusulas adicionales para los contratos de concesión de los tramos número dos y número tres en el segundo en el en el segundo apartado del cuerpo documento se señala que para que se realice da la aprobación se está juntando resumen ejecutivo informe legal y la transcripción del acuerdo del comité pasemos a la transcripción del acuerdo del de la sesión número dos seis uno que obra fojas ciento setenta y seis mil seiscientos veintinueve primero queremos resaltar es que este es el acuerdo de comité de infraestructura dos seis uno guión cero cinco guión dos mil cinco interoceánica y el aporte probatorio es que el comité acordó aprobar el texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de los tramos dos y tramo tres y también me asimismo dispuso o acordó elevar este acuerdo al consejo directivo de pro inversión para su aprobación siendo que esta aprobación se da se adoptó visto el resumen ejecutivo número sesenta y cinco guión dos mil cinco guión ios pasemos a fojas ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta bueno nos adherimos a lo señalado ya por el doctor su que esto es un proyecto de cláusulas adicionales y lo que queremos resaltar que estas cláusulas adicionales tanto del tramo dos y del tramo número tres y como ya se ha resaltado anteriormente fueron aprobadas por el consejo directivo de pro inversión en virtud de las recomendaciones realizadas por la Controlería General de la República en el informe previo remitió a través del oficio número doce cero ocho y que estas de cláusulas adicionales y conforme ya los informes que hemos hecho que se ha resaltado y que se ha hecho lectura lo que se hace a través de estas cláusulas adicionales señores magistrados tener en cuenta es mejorar la posición del estado eh respecto en el contrato de concesión respecto a lo que se señalaba la a la versión final del contrato y finalmente quiero ir a foja ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta que está en la página ciento sesenta del pdf este es el informe número cero veintinueve señores magistrados emitido por Ocitran eh lo que queremos resaltar es que independientemente al tiempo a través de este informe Ocitran emite su opinión respecto a las cláusulas adicionales a la versión final del contrato donde eh lo que finalmente hace Ocitran es recomendar la aprobación de la inclusión de estas cláusulas adicionales en el proceso de promoción de la IRSA SU tramo dos y tramo tres. Ese es todo el aporte señores magistrados respecto a este punto. Muchas gracias. Gracias doctor Francisco por el señor Pasco Fonquevedo. Muchas gracias señora magistrada eh nos vamos a adherir a lo ya resaltado por el doctor Burgos y el doctor Su. Lo vamos a repetir para no ser sobrabundantes sin perjuicio de ellos íbamos a señalar cuál es el aporte probatorio para esta defensa de este bloque dos punto veinticuatro del libro blanco. En primer lugar señora magistrada que fue el equipo técnico sectorial el que recomendó al comité de infraestructura aprobar las cláusulas adicionales al contrato de concesión de los tramos dos y tres de la IRSA SU. En segundo lugar que fue el consejo directivo de proinversión quien aprobó las cláusulas adicionales a los contratos de concesión de los tramos dos y tres. También que fue el consejo directivo el que instruyó al comité incluir las cláusulas adicionales a los contratos de concesión de los tramos dos y tres. Asimismo señora magistrada esto acredita que el comité se encontraba supeditado a las decisiones emitidas por el consejo directivo y finalmente se acredita que proinversión implementó los comentarios y recomendaciones de la contraloría formulados en el oficio dos de cero ocho guión dos mil cinco que es el informe previo. Eso es todo señora magistrada. Gracias. La defensa del señor Castillo Libos, doctora Gladys. Ningún comentario al respecto señorita directora de debates. Gracias. Gracias. La defensa de la empresa JJC. Ninguna observación señorita magistrada. Gracias. La defensa de las empresas Odebrecht. Ninguna observación señorita magistrada. Gracias. Gracias. Y terminamos con la defensa de la sucesión procesal del señor Barclay Méndez. Ninguna observación señorita magistrada. Gracias. Bien. Doctores, hemos terminado este rubro. Corresponde pasar al numeral 2.24.1. Dice modificaciones a las cláusulas adicionales. Doctora, nos pone en contexto primero y y luego nos indica lo que vea por conveniente. Correcto, señora magistrada. Como ya se ha señalado, señora magistrada, viéndose ya ha tenido las cláusulas adicionales como punto básico y de partida. Estas cláusulas sufrieron también modificaciones que vamos a poder visualizar a través de los diversos proyectos que se han dado. Tenemos la primera modificación que se da el 27 de julio y después el 2 de agosto. Señora magistrada, este bloque documentario, como se puede apreciar, es efectuado, es elaborado antes de la fecha de cierre del proceso. Esto es del 4 de agosto, antes de la firma de los contratos de concesión. Ahora bien, señora magistrada, al respecto de esta documentación, señora magistrada, quiero señalar que el Ministerio Público se va a desistir de las cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto Corredor Vial Interoceánico, Perú-Brasil, tramo 2, 3 y 4, tramo 4, me estoy refiriendo al proyecto del 27 de julio, que se encuentra en el primer bloque de cláusulas. Y luego, señora magistrada, el Ministerio Público, de igual manera, también se va a desistir de las cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, de los tramos 2, 3 y 4, de agosto de 2005, tramo 4. Asimismo, señora magistrada, hacer presente que las cláusulas adicionales tanto del tramo 2 como del tramo 3 del 27 de julio del 2005 ya han sido realizadas en la sesión anterior. Los que acabamos de actuar. Estamos, han sido realizadas en el rubro de acciones adoptadas derivadas del informe previo de la Contraloría. Ahí, este, apuntas al oficio número 287, estaban estas cláusulas adicionales al contrato. Del 27 de julio. Ya, señora magistrada, ahora bien, atendiendo a que, este, además, se trata de documentación voluminosa, solicitamos que se den oralizadas conforme al artículo 384, numeral 2 del Código Procesal Penal, para proceder a oralizar y resaltar las partes más importantes de la documentación para la tesis fiscal, señora magistrada. Ya, la pregunta es, doctora, en este rubro hay dos donde dice, un ratito, doctor, donde dice cláusulas adicionales en la, a ver, no ha dicho usted el numeral, tendría que ser desde el numeral 2.24.1 antes, hasta antes del 2.25. Para precisarle, señora magistrada, las modificaciones de las cláusulas adicionales del 2.24.1, las ubicamos en el tomo 334 de folio 166.665 a folio 166.733 del expediente judicial. Y asimismo, señora magistrada, acotar que nos estamos desistiendo de las cláusulas adicionales correspondientes al tramo 4, porque no están, no son pertinentes para la teoría del caso del Ministerio del Público. Ya vamos a ver. Doctor Roberto. Sí, señora magistrada, este, le escuché decir a la señora representante del Ministerio del Público que también se está desistiendo de las cláusulas más adicionales para el tramo 2 y 3 y que ya habrían sido realizadas en la sesión anterior. Si fuera así, quisiera que nos precise en qué folio, porque en realidad hay varias versiones y queremos cotejar que realmente se trate del mismo documento. Ya. A ver, primero, cuando ya está actuado no puede desistirse, doctora, ¿no es cierto? No, es que no me desiste. Ahora, lo que está indicando es, sí, yo también tengo, miren, la misma copia, tengo dos veces y usted nos dice cuándo, de acuerdo a eso, vamos a cotejar. A ver, empezando, el 2.24.1, empezamos, doctora, y luego pasamos a lo que dice circular número 54, ¿estamos? Ya. Ya, esas cláusulas. Este grupo de cláusulas, señora magistrada. Son tres. Ya, el tercero es del tramo 4, no tiene nada que ver. Este, ese es el desistido. Lo que he hecho, señora magistrada, es dar cuenta que ya se ha oralizado las, las cláusulas adicionales, tanto del tramo 2, como del tramo 3. De este, de, de, el que está, de lo que está, el que está a continuación de la circular 54. Correcto, señora. Dice que ya está oralizado. Ahora, el señor abogado, dice, ¿cuál, en qué sesión sería? En la sesión pasada, señora magistrada, he procedido a realizar adjunto al oficio número 287 del 2005, que emite proinversión a la Contraloría General de la República, señora magistrada. Ya. Y al parecer la defensa no ha comprendido. No, doctora, no. Todos necesitamos esclarecer, no hay problema. Ya, pasemos. Luego, luego, siguiendo esa relación de documentos, tenemos el acuerdo de comité de infraestructura 268. ¿Se ubica? Sí. Ya, y ahí hay dos cláusulas. Esas son diferentes. Se adicionan y se modifican algunos términos, señora magistrada. Es que sería una segunda adición. Sería, o sea, señora magistrada, nosotros partimos de una base que se acaba de oralizar, que es las primeras. Ahora, por ejemplo, de lo, de ese grupo, señora magistrada, que ahorita que hace un momento le acabo de indicar, es la primera modificación. Esta sería la segunda modificación y última modificación. Esta sería una adicional, de la adicional que hemos leído, ¿no? Correcto, señora magistrada. Entonces, al doctor José Roberto, lo ubica, por favor, el oficio 287, es en la sesión pasada donde empezó la fiscal a oralizar todo ese rubro de documentos de los oficios que estaba juntamente posteriores al informe previo. Vamos a continuar entonces, fiscalía, ya puede aclarar el tema. Gracias. 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 Este, doctor José Roberto, ¿lo pudo, pudo revisar? Señora magistrada, en este, en este anexo veintidós, que es el numeral dos punto veinticuatro uno, existe dos versiones de modificaciones, de cláusulas nacionales. Sí. Dos versiones, ¿no? O sea, existe tramo dos, tramo tres, tramo cuatro, que empieza en foco a ciento sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve, y hay otra que empieza en ciento sesenta y seis mil setecientos quince. Ya. Entonces, las dos contienen para el tramo dos, tres y cuatro, ya sabemos que el cuatro de la señora fiscal se ha desistido, pero las dos contienen este, modificaciones para el tramo dos, tres y cuatro. Ahora, la primera que aparece en foco a ciento sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve, esa sí es cierto que se duplica con la que la señorita fiscal ha realizado el día, el día, este, el día de ayer, ¿no? Con el documento que indicó. Eso sí, se ha cotejado que coincide, es el mismo documento. Sin embargo, el documento que aparece posterior, sí es un documento distinto, el que aparece a focas ciento sesenta y seis mil setecientos quince en adelante, sí es un documento que tiene cambios. Esto es lo que podría yo precisar de lo que he podido cotejar, señora magistrada, en físico. Lo que ha hecho la fiscalía es, este, estas dos cláusulas que están debajo de la circular cincuenta y cuatro del dos de agosto del año mil cinco, esas ya se realizaron, ¿no? Inclusive se desistió de la, del tramo cuatro. Y lo que sí se van a actuar y son nuevos y tienen otra fecha, por la documentación anterior, podemos decir, por ejemplo, de los oficios que son del dos de agosto del año mil cinco, ¿no? Las cláusulas adicionales que están en la segunda parte, un poquito antes del dos punto veinticinco, esas son nuevas, esas sí se van a, van a, mejor dicho, se van a organizar y también las partes tienen el aporte, pueden resaltar el aporte que vean por conveniente. Así es, doctor. Bien, estamos, estamos en lo correcto. Entonces, en razón a ello, este órgano jurisdiccional, estando a la petición y a las precisiones ya hechas, se resuelve dar por leída las documentales que obran en la relación del índice del libro blanco en el numeral dos punto veinticuatro punto uno, que corresponde a las modificaciones a las cláusulas adicionales, hasta antes del dos punto veinticinco de aporte al Fonsepri. Asimismo, se da por desistida, por petición expresa del Ministerio Público, de la siguiente documental. Cláusulas adicionales al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil, tramo dos, bueno, dos, tres y cuatro, tramo cuatro. Esta, de manera reiterativa, ya que en la anterior resolución, este ya ha sido objeto de desistimiento por parte del Ministerio Público. Asimismo, se da por desistida de la cláusula adicional al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil, de los tramos dos, tres y cuatro de agosto del año mil cinco, tramo cuatro. Esta, que corresponde de acuerdo a los documentos que le anteceden al dos de agosto del año dos mil cinco. Bien, asimismo, se precisa que las cláusulas adicionales del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceánico sur Brasil, tramo dos y tres. Y cuatro, que corresponden al tramo dos y al tramo tres, que son de las fechas 27 de julio del año mil cinco, han sido ya actuadas en el rubro de documentos actuados en el rubro del rubro anterior. Bien, en tal sentido corresponde a las partes resaltar algunos aspectos que crean por conveniente para su defensa de todas las documentales que se ha dado por leída. Bien, se notifica la señora fiscal. Gracias, señora magistrada. Solamente para precisar que en la sesión anterior también nos hemos desistido de las cláusulas adicionales para el tramo cuatro de julio del veintisiete de julio del dos mil cinco, señora magistrada. En todo lo demás, con forma. Bien, lo que había dicho es que como ya se desistió y ya lo sacamos, entonces esto sería de manera reiterativa lo que estamos haciendo. Sí, solo de ese tramo. Sí, sí. Solo tramo cuatro. Tramo cuatro, ya se ha establecido, doctora, que no es objeto de la presente causa y ya no entra. Bien, entonces, está usted notificada, doctora. Conforme, señora magistrada. Procuraduría, está notificada, por favor. Conforme, señora magistrada. Ya, está notificado también el señor, el abogado del señor Abrandanón. Conforme, doctora. Notificado el doctor Roberto Zurriba de Neira. Conforme, señora magistrada. Está notificado el doctor Burgos. Conforme, magistrado. Doctor Francisco Gás. Conforme, señora magistrada. Doctora Gladys Vallejo. Conforme, señor directora de debates. Y también está notificada la doctora abogada de JJC. Conforme, señora magistrada. También está notificado el doctor de las empresas Odebrecht. y de la sucesión procesal del señor Barclay Méndez, la doctora Úrsula. Conforme, señorita magistrada. Bien. Entonces, corresponde a la fiscalía resaltar las partes importantes. Doctora, adelante. Gracias, señora magistrada. A continuación, señora magistrada, se va a continuar con la realización del bloque de documentales que obre en el 2.24.1, modificaciones a las cláusulas adicionales. Así, señora magistrada, nos vamos a remitir al documento que obre en el folio 166.668, donde vamos a encontrar un resumen ejecutivo de número 71.2005-ios de fecha 27 de julio del 2005. Con el tema, solicita aprobación de modificación de cláusulas adicionales a la versión final del contrato. Así, en el punto antecedente, señora magistrada, en el punto 1, antecedentes, numeral 4, de igual manera se da cuenta que el 23 de junio, la Contraloría General de la República ha emitido su informe previo a través del oficio número 1208-2005. Y en el ítem número 5 se da cuenta que ese mismo día, 23 de junio, una vez recibida el informe previo de la Contraloría, se llevó a cabo la adjudicación de la buena. Ahora bien, se da cuenta también en el numeral 7 que el día 12 de julio del 2005 el Consejo Directivo aprobó las cláusulas adicionales. Asimismo, se dio cuenta también de la emisión de los oficios 488-2005, del MEF que adjunta el informe 167-2005 y también el oficio 255-05 de Ocitran que adjunta el informe 021. Ellos, señora magistrada, en el punto 9. Ahora bien, pasando a la base legal y análisis de este resumen ejecutivo, encontramos, señora magistrada, que la modificación propuesta a través de las cláusulas adicionales no coloca al concesionario en una posición más ventajosa que sus competidores durante el concurso, sino por el contrario, se señala que traslada a los mismos una carga adicional no prevista en el contrato o que tiene por objeto fortalecer la posición del Estado. Ahora bien, esto lo encontramos en el folio 166-669. Asimismo, señora magistrada, dentro del análisis técnico en el segundo párrafo, podemos observar que con la finalidad de atender lo señalado por la Contraloría General de la República en el punto 1 del oficio número 1208, se requiere efectuar algunas precisiones y modificaciones a la versión final del contrato de concesión. Para tal efecto, se han plasmado dichas precisiones y modificaciones en las cláusulas adicionales, cuyo texto cuenta con la expresa conformidad de los respectivos adjudicatarios, mediante cartas de fecha 12 de julio. Asimismo, en la parte de conclusiones y recomendaciones, se recomienda al Comité de Proinversión aprobar, uno, las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión. Ahora bien, a folio 166.670, tenemos que firma este documento René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, Sergio Bravorellana, presidente del Comité, Aldo Bresani, jefe de operaciones y Guillermo Rebagliati Scala, coordinador técnico sectorial. Ahora, señora magistrada, a folio 166.671 tenemos el informe legal 375-2005, donde queremos resaltar que este documento ha sido emitido por Percy Velarde Zapater, gerente de la oficina legal, quien suscribe el documento, para Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Proinversión con fecha 27 de julio del 2005. Y el asunto es aprobación de las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales a la versión final del contrato. Ahora bien, continuando a folio 166.676, tenemos el oficio número 77-2005 del 27 de julio del 2005, que es emitido por Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Proinversión, a René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, con la fecha de recepción 27 de julio del 2005. A través de este documento solicita la aprobación de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato. Ahora, continuando con las actividades del Comité de Afolio 166.677, tenemos el acuerdo de infraestructura número 267-1 del 27 de julio del 2005. En este documento, señora magistrada, se aprueba el texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión del concurso. Asimismo, firma Gustavo Villegas del Solar, secretario de Actas del Comité, con fecha 27 de julio del 2005. Ahora bien, a continuación, señora magistrada, están las cláusulas adicionales tanto al contrato, queremos resaltar, adicionales al contrato de concesión, tanto del tramo 2 como del tramo 3, señora magistrada, que ya han sido oralizadas en la sesión anterior. Únicamente resaltar que visan dichas documentales, Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité, Percy Velarte Zapater, gerente de la Oficina Legal y Guillermo Rebagliati Scala, coordinador técnico sectorial. Ahora bien, a folio 166.698, tenemos el oficio número 1208-2005, respecto del informe previo. Ese documento, señora magistrada, también ha sido oralizado en diversas sesiones. Ahora pasamos al resumen ejecutivo, señora magistrada, del… ya hemos concluido entonces, señora magistrada, hasta este punto con todos los actos llevados a cabo para la aprobación de las cláusulas adicionales al 27 de julio. Ahora vamos a continuar, señora magistrada, con la… el siguiente bloque documentario que versa sobre las cláusulas adicionales que van a ser aprobadas el 2 de agosto del 2005. Al respecto, señora magistrada, tenemos el resumen ejecutivo número 72-2005-IOS de fecha 2 de agosto del 2005. Dónde tiene como tema precisión a la segunda cláusula adicional a la versión final del contrato. Ahora bien, se deja constancia esto que este documento obra folio 166.704 y queremos resaltar el punto 7 y 10 de este folio, de este documento. En el punto 7 se indica que el 12 de julio se aprobó las cláusulas adicionales a los contratos de concesión y en el folio 10 se indica que el 27 de julio se aprobó las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales mencionadas en el punto 7 precedentes. Ahora bien, respecto a este resumen ejecutivo, vamos a continuar a folio 166.705, donde en el análisis técnico se precisa que la segunda cláusula adicional a los contratos de concesión de los tramos 2.3 se refieren a modificaciones de determinadas cláusulas del contrato. Entre ellas tenemos el literal E de la cláusula 8.24, que en ella se establece el procedimiento a seguir si el concesionario solicita la revisión del PAMO en caso que considere que dicho monto no resultase suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato. Como consecuencia de ello, se realizarán concursos o solicitaciones públicas de acuerdo al establecido en la cláusula señalada. Ahora bien, el último párrafo también del literal E de la cláusula 8.24A se establece los procedimientos indicados que deberán ser ejecutados por el concesionario en un plazo máximo de 24 meses. Ahora también dentro del análisis técnico se precisa que es necesario modificar en el sentido que a la realización de cualquiera de los concursos o licitaciones se postergará el plazo establecido en la cláusula 8.10 y en el primer y segundo punto de la cláusula 9.3 de ser el caso. Ello a fin de garantizar que el pago del PAMO se realice efectivamente al inicio de la fecha de explotación. En el punto número 4 de conclusión y recomendaciones, se recomienda al Comité de Proinversión la modificación al texto del último párrafo de literal E de la cláusula 8.24 de la segunda cláusula adicional a la versión final del contrato de concesión. Así, a folio 166.706, firma René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, Sergio Bravo, presidente del comité, Aldo Bresani, jefe de operaciones y Guillermo Rebagliati, coordinador técnico sectorial. A folio 166.707, tenemos el informe legal 380-2005-LEG-PPZ. Queremos resaltar que este documento ha sido emitido por Percy Velarde, jefe de la oficina legal, a Sergio Bravo, rellana, presidente del Comité de Proinversión de Proyectos en Infraestructura, con fecha 2 de agosto del 2005. Firmado también por Percy Velarde Zapater, jefe de la oficina de asesoría legal. A folio 166.712, bueno, ya se ha oralizado o haya sido material de oralización, sin embargo, se recalca la circular 57 del 3 de agosto del 2005, donde se corre traslado o se pone, se da a conocer a los adjudicatarios la segunda modificación a las cláusulas adicionales. En este sentido, firma Sergio Bravo, rellana, presidente del Comité de Proinversión y Guillermo Rebagliati Escala, coordinador técnico sectorial. Luego, señora magistrada, tenemos a folio 166.713, el oficio número 78-2005, de fecha 2 de agosto del 2005. Firmado Sergio Bravo, rellana, presidente del Comité de Proinversión de Proyectos en Infraestructura, con fecha de recepción 2 de agosto del 2005. La finalidad es solicitar la aprobación a las precisiones al texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión. Ahora bien, a folio 166.714, tenemos que el acuerdo del Comité de Infraestructura 268-1, del 2 de agosto del 2005, donde se aprueba las precisiones a los textos de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato. Al respecto, en el punto 4, solo se autoriza a la firma de estos resúmenes ejecutivos y circular al secretario de actas del comité. Es el señor Gustavo Villegas del Solar, secretario de actas del comité. Con fecha 2 de agosto del 2005, emite la transcripción. A continuación, señora magistrada, tenemos el proyecto de las cláusulas adicionales al contrato de concesión respecto del tramo 2, a folio 166.715. Queremos resaltar, señora magistrada, básicamente las modificaciones o adiciones que se habrían efectuado a folio 166.716, respecto de la cláusula 7.9, tenemos que indicar que se ha agregado el literal F del inciso 2. Y respecto del literal B, se ha agregado al final la pequeña, la frase que más la garantía que se refiere el inciso 3 de la cláusula 7.9. Ello es al finalizar la cláusula B. Ahora bien, la cláusula F que se ha adicionado consiste en que el concesionario sedente quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades asumidas en el contrato después de la sesión de la posición contractual referida en esta cláusula, salvo el caso de responsabilidad del concesionario derivada de la ejecución de obras de la construcción, la cual se regirá por lo estipulado en el presente contrato. Ahora bien, en la cláusula 7.9, inciso 3, respecto a la responsabilidad en caso de cesión de la posición contractual, tenemos que ha existido una variación en el monto de la garantía que ahora es por un equivalente a 3.500.000 dólares. Se ha incrementado respecto del monto del anterior proyecto, que estaba basado en 2.800.000 dólares. De igual forma, señora magistrada, fue los 166.717. En el segundo párrafo también se ha incrementado el monto, en donde se indica al vencimiento de dicho plazo la garantía deberá ascender a 5 millones de dólares. En las cláusulas adicionales anteriores se establecía 3.500.000 dólares. Continuamos. A folio 166.719 se ha adicionado a esta cláusula respecto de la cesión o transferencia de la concesión a la cláusula 12.1, último párrafo, donde se establece que el concedente deberá pronunciarse sobre la operación en un plazo máximo de 60 días contados desde la presentación de la solicitud con toda la documentación exigida en esta cláusula. El asentimiento del concedente no libera de la responsabilidad a la empresa que transfiere su derecho a la concesión o cede su posición contractual hasta el plazo máximo de un año desde la fecha de aprobación de la cesión. Asimismo, señora magistrada, se ha incorporado el rubro de precisiones respecto a las propuestas técnicas del concesionario y también se ha incorporado la cláusula cuarta respecto a las precisiones en materia de pasivos ambientales. Esto entendido en coordinación con Macro Inves. En este sentido, señora magistrada, se declara que las partes convienen en precisar que los estudios de impacto ambiental referidos en las cláusulas 11.6 y 11.7 del contrato contemplan dentro de los alcances del rubro B el diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto. Un inventario de pasivos ambientales a la fecha de la elaboración de dichos estudios los que deberán ser comparados con el existente en el estudio de factibilidad a los efectos de determinar la responsabilidad a que se refiere el tercer párrafo de la cláusula 11.5 sin perjuicio de la establecida en la cláusula 11.4. Asimismo, señora magistrada, folio 166.720 donde se ha oralizado la mencionada cláusula se puede apreciar el mes de agosto del 2005. Y señora magistrada, de igual forma, visan estas cláusulas como se puede apreciar Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura Percy Velarde Zapater, gerente de la oficina legal y Guillermo Rebagliati Escala, coordinador técnico sectorial. Ahora, respecto a las cláusulas adicionales del tramo 3 obran a folio 166.721, señora magistrada de igual forma se ha incorporado a la cláusula 7.9 el literal F el literal F respecto a que el concesionario sedente quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud del contrato después de la cesión de la posición contractual referida en esta cláusula. Asimismo, señora magistrada, a folio 166.722 donde continuamos en la cláusula 7.9, inciso 3, se ha también regulado la responsabilidad en caso de cesión de la posición contractual. En esta versión de cláusulas adicionales también ha habido una modificación, pero respecto a la garantía que debe ofrecer el concesionario a favor del concedente que ha variado a 4.200.000 dólares de los 2.800.000 que eran ofrecidos en el anterior proyecto. Ahora bien, a folio 166.723, de igual manera, en el segundo párrafo respecto al monto de la garantía, al vencimiento del plazo, se ha establecido en 6 millones de dólares, habiendo variado, y la diferencia es que en la cláusula anterior se aludía a 4.200.000 dólares. A folios 166.725, señora magistrada, también se ha adicionado la cláusula 12.1, último párrafo. Ahora bien, a folio 166.726, se advierte que se ha regulado la cláusula cuarta respecto a las precisiones en materia de pasivos ambientales ya con el mismo texto señalado para el tramo 2. A folio 166.727 es que culmina este proyecto y está visado o avalado por Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura, Percy Velarde Zapater, gerente de la oficina legal, y Guillermo Revalietti Escala, coordinador técnico sectorial. Ahora bien, respecto a la aprobación, señora magistrada, folio 166.734, podemos ubicar la hoja de trámite documentario donde tiene como asunto que solicitan la aprobación de precisiones al texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato. Solicitante se tiene proinversión Sergio Bravo Orellana. El adjunto resumen ejecutivo 72.2005 y la fecha que se tiene es 2 de agosto del 2005. Ahora bien, señora magistrada, para el Ministerio Público, el aporte de todo este bagaje documental correspondiente a la modificación de las cláusulas adicionales es claramente, señora magistrada, el trámite célere que se le ha dado a la aprobación para que estas cláusulas se modifiquen. Eso es lo que se buscaba, señora magistrada. Se buscaba la celeridad en el trámite, puesto que la última modificatoria se dio, señora magistrada, dos días antes de la suscripción de los contratos de concesión que se llevó a cabo el 4 de agosto del 2005. Eso es por parte nuestra. Gracias. Procuraduría. Sí, señora magistrada. Procuraduría se va a adherir a todo el contenido realizado por el Ministerio Público. Sin embargo, también queremos precisar que de toda esta documentación podemos atractar la premura en la que han sido emitidos estos documentos vinculados a la modificación de las cláusulas a los contratos de concesión. Gracias. Gracias. La defensa del señor Alejandro Toledo. Doctor Roberto. Sí, señora magistrada, me permite compartir, por favor, pantalla. Gracias. Adelante, doctora. Gracias. Señor magistrado, estos oficios, estos oficios que se están viendo en el 446-2005, de fecha 15 de septiembre, es un oficio dirigido al señor Gustavo Villegas, Comité de Proinversión, dirigido por el señor Jorge León Ballén, director ejecutivo adjunto de Proinversión. Obra foja 166.666, del tomo 334, y le indica, le dice, cumplimos con transcribir el acuerdo optado en el Consejo Directivo de fecha 27 de julio del año 2005. ¿Y cuál es el acuerdo del Consejo Directivo de fecha 27 de julio del Consejo Directivo de fecha 27 de julio del gerente de la oficina legal de Proinversión, cuyas copias como anexo forman parte de la presente acta, se deciden? Uno, con la finalidad de implementar los comentarios, recomendaciones de la Contraloría General, contenidos en el oficio 1208, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo 05996-PCM, a aprobar las modificaciones a los textos de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión correspondientes a los tramos 2, 3 y 4. Segundo, instruir al Comité de Proinversión. A continuación tenemos el mismo oficio, con el mismo contenido, pero se trata del oficio 447, dirigido al señor Guillermo Reglagliati, coordinador sectorial de fecha 15 de septiembre. Obra foja 166.667, firmado también por Jorge León Ballén, director ejecutivo adjunto de Proinversión, donde remite el mismo contenido. Se refiere a la sesión del Consejo Directivo del 27 de julio, que aprueba las modificaciones al contrato e instruir al Comité. Estos dos documentos, señores magistrados, demuestran que es el Consejo Directivo de Proinversión quien acuerda aprobar las modificaciones al contrato a petición del Comité, pero sin ningún tipo de intervención del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo Manri. También queremos destacar que este resumen ejecutivo 71-2005-IOS de fecha 27 de julio del año 2005 tiene como tema, solicita aprobación de modificaciones de las cláusulas adicionales a la versión final del contrato. Estamos hablando de modificaciones al 27 de julio. Y lo que queremos destacar de este documento, que ya ha sido realizado, señores magistrados, es que en el análisis técnico, además de hacer mención al oficio 1208 de la Contraloría, señala en el segundo párrafo, con la finalidad de atender lo señalado por la Contraloría General de la República, en el punto 1 del oficio 1208-2005, se requiere efectuar algunas precisiones y modificaciones a la versión final del contrato de concesión aprobado por el Consejo Directivo de Proinversión. Para tal efecto, se han plasmado dichas precisiones y modificaciones en las cláusulas adicionales que fueron aprobadas por el Consejo Directivo en sesión de fecha 12 de julio del año 2005, cuyo texto cuenta con expresa conformidad de los respectivos adjudicatarios mediante cartas de fecha 12 de julio del año 2005. Es decir, este documento que aparece firmado por el señor Cornejo, director ejecutivo, el señor Sergio Bravo, el señor Brassani, jefe de operaciones, y el señor Repagliati, como se aprecia del folio 166.670 del tomo 334, demuestra la preocupación del Comité de Proinversión en dar un tipo de solución para incorporar los comentarios, observaciones que había formulado la Contraloría en el informe previo, pero una vez más no hay ninguna referencia al entonces presidente de la República como un factor para hacer algún tipo de modificaciones a los contratos. También se ha comentado este documento, señores magistrados, que es el informe legal 375-2005, pero en esta oportunidad quien hace el informe es el gerente de la oficina legal, que es Percy Velarde Zapater, dirigido al señor Sergio Bravo. Fecha 27 de julio, obra foja 166.671 a 166.673, firmado por Percy Velarde Zapater, donde concluye que las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales propuestas contribuyen con mejorar la posición del Estado en el contrato de concesión y no otorgan al adjudicatario mayores beneficios o ventajas respecto a sus competidores. Y señala que estas modificaciones encuadran en lo dispuesto en los decretos supremos 059 y 060-96-PSM. Entonces, este documento sumado al resumen ejecutivo acreditan, pues, el trámite ordinario, regular, que siguió esta modificación vía cláusula adicional al contrato. Finalmente, queremos destacar dentro de este paquete que es el señor Sergio Bravo de Llana, quien, mediante este oficio 77 de fecha 27 de julio del año 2005, se dirige al señor René Cornejo Díaz y le pide que ponga en consideración del Consejo Directivo de Pro Inversión la aprobación de los textos de las cláusulas adicionales para los contratos del tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Una vez más, es el órgano técnico de Pro Inversión quien se dirige al director ejecutivo sin que exista ningún tipo de injerencia o participación del entonces presidente Alejandro Toledo Manrique. También queremos destacar, señores magistrados, que afojas 166.702 a por ahí el oficio 468-2005. Este oficio, señores magistrados, de fecha 22 de septiembre, está dirigido por el señor René Cornejo al señor Repagliati, coordinador técnico. Y mediante este oficio de fecha 22 de septiembre del año 2005, recibido 22 de septiembre del año 2005, le transfiere o le comunica el acuerdo del Consejo Directivo de Pro Inversión de fecha 2 de agosto del año 2005, donde se puede apreciar que dice aprobar la precisión a las cláusulas adicionales del contrato de concesión, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Este documento es el mismo tenor que el oficio 467 dirigido a Gustavo Villegas, Comité de Pro Inversión, que obra foja 166.703, también firmado por René Cornejo, director ejecutivo, donde le transcribe el acuerdo del Consejo Directivo de fecha 2 de agosto del año 2005, que aprueba precisiones a las cláusulas adicionales. Asimismo, encontramos un resumen ejecutivo de la misma fecha, 2 de agosto del año 2005, que tiene como tema precisión a la segunda cláusula adicional de la versión final del contrato. Obra foja 166.704. ¿Qué queremos destacar de este resumen ejecutivo? Que las conclusiones del informe indican que la modificación al texto del último párrafo del literal E de la cláusula 8.24A de la segunda cláusula adicional a la versión final del contrato de concesión del concurso de proyectos tramo 2, 3 y 4, con la finalidad de implementar las recomendaciones formuladas por la Contraloría de la República de acuerdo a lo mencionado en el análisis técnico. Firma, ya se han comentado, los funcionarios que firman, René Cornejo, Sergio Bravo, Aldo Bresani y Guillermo Rebagliati. Estos documentos, en su conjunto, señores magistrados, lo que demuestran es que es el órgano técnico, es el órgano decisorio de proinversión quienes adoptan la decisión de incorporar las observaciones contenidas en la opinión previa de la Contraloría General de la República sin ningún tipo de injerencias o participación del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo. Ese informe, perdón, también obra un informe legal 380 firmado por Percy Velarde Zapater, 2 de agosto del año 2005, obra foja 166.707, donde este funcionario señala en la parte final de su informe, Percy Velarde firma, y dice, conclusiones, la precisión al texto de la segunda cláusula nacional se encuentra arreglada a las disposiciones del tubo de concesiones y su reglamento aprobado por el decreto supremo 059 y 060-96-PSM y no vulnera los intereses del Estado. 3.3, corresponde al comité aprobar las modificaciones antes indicadas conforme lo señalado en el resumen ejecutivo 72 y corresponde al Consejo Directivo a adoptar la decisión de aprobar las modificaciones al texto de la segunda cláusula adicional. Entonces, este informe sirve de sustento para que el Consejo Directivo tome la decisión de aprobar las modificaciones. También es importante destacar que adjunto a este informe se acompaña un proyecto de acuerdo de proinversión firmado con un sello que dice Percy Velarde y una rúbrica que obra foja 166.711 y bueno, hay una circular. Finalmente, tenemos este oficio número 78-2005 de fecha 2 de agosto del año 2005 que obra foja 166.713 dirigido por Sergio Bravo presidente del Comité de Proinversión a René Cornejo, director ejecutivo recibido el mismo día 2 de agosto donde le solicita que ponga a consideración del Consejo Directivo de Proinversión la aprobación de las precisiones de las cláusulas adicionales esto de fecha 2 de agosto. Adjunta, como se puede ver, el acuerdo, los tramos. Sobre los tramos que ya han sido oralizados por el Ministerio Público esta defensa destaca que en esta en esta cláusula adicional del tramo 2 que obra foja 166.715 solamente queremos destacar a manera de precisión que en este documento en la primera parte antecedentes en el punto 1.4 se dice por su parte el Consejo Directivo de Proinversión en sus sesiones del 27 de julio y 2 de agosto del 2005 respectivamente ha aprobado modificaciones y precisiones a las cláusulas adicionales mencionadas en el punto anterior. Es importante esta información porque aquí se reconoce que ha habido dos sesiones 27 de julio del año 2005 y 2 de agosto del año 2005 donde se han seguido incorporando modificaciones a estas cláusulas adicionales que el Ministerio Público ya las ha comentado y que esta defensa no va a hacer mayores comentarios destacando una vez más que el señor Alejandro Toledo Manrique no intervino no participó ni es referenciado en ninguno de los informes técnicos que obran en esta parte del expediente blanco. Muchas gracias. Gracias. A la defensa del señor Aranda, ¿no? Gracias. Primero para solicitar el control judicial con respecto a lo que se viene mencionando en esta oportunidad por parte de la representante de la Procuraduría quien ha hecho una valoración respecto a los documentales que no es la etapa correspondiente. La etapa es la etapa básicamente final de alegatos finales. Ha mencionado Premura que necesitamos un control en el sistema en los siguientes de las elecciones de los participantes. Con respecto quiero también dejar constancia con respecto a mi patrocinado en condición de asesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo no ha participado en la elaboración de los documentos que forman parte del libro blanco. Asimismo dejar constancia que estos documentos son de trámites propios de la administración pública y que nos reservamos nuestros argumentos para legatos finales. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Borá Borayana. Doctor Burgos. Sí, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, voy a empezar con el oficio número 446 2005. El aporte probatorio de este documento señores magistrados es que acredita que se transcribió el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de Proinversión en la sesión de fecha 27 de julio del año 2005. Asimismo, se aprecia que la decisión del Consejo Directivo se realizó en virtud del resumen ejecutivo número 71 2005 de fecha 27 de julio 2005 y también teniendo en consideración el informe legal número 375 2005 de fecha 27 de julio del año 2005 emitido por el gerente de la Oficina Legal de Proinversión. De los dos acuerdos adoptados que han sido resaltados por el doctor el aporte sería que con esto se comprueba que el Consejo Directivo de Proinversión tenía poder de decisión definitivo respecto a las modificaciones de las cláusulas adicionales que se realizó en el proceso de promoción de la IRSA Sur tramo 2 y tramo 3 y en virtud de ello es que se advierte la dependencia que existía del comité hacia el Consejo Directivo de Proinversión. Ahora pasemos al resumen ejecutivo número 71 que está en fojas 166.668 ese resumen ejecutivo 71.2005 a través de este resumen como ya se ha indicado es que se solicita la aprobación de modificación de las cláusulas adicionales a la versión final del contrato. Vamos a pasar a la base legal el tercer párrafo del tercer párrafo se acredita que que como sustento legal se señala que cualquier modificación al texto de la versión final del contrato requiere ser aprobado por el Consejo Directivo de Proinversión. Asimismo en el cuarto párrafo del análisis legal se sustenta que esta modificación propuesta a través de las cláusulas adicionales no coloca al concesionario en una posición más betajosa que sus competidores durante el proceso durante el concurso por el contrario señala que se traslada al concesionario una carga adicional no prevista en el contrato que fortalece más bien la posición del Estado conforme a la opinión dada por el Ministerio de Economías y Finanzas y también por tanto refiere que dichas modificaciones no resultan ser cuestionadas legalmente. Ahora respecto del análisis técnico en atención a lo señalado en el tercer párrafo de este párrafo de este apartado se acredita que las cláusulas adicionales contaron con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas así como de Citrán de acuerdo a lo que se ha señalado en los puntos 8.9 de los antecedentes que ya han sido resaltados por la representante del Ministerio Público. Queremos resaltar también que en atención a lo que se señala en el rubro conclusiones y recomendaciones se acredita que a través de este resumen ejecutivo se recomendó al comité aprobar las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato por tanto va a servir para demostrar esta defensa que este resumen no fue elaborado por el comité pasemos al informe legal 375-2005 que obra foja 166.671 bueno es el informe legal 375 que ha sido remitido por elaborado por el señor Percy Velarde Zapater gerente legal de la oficina legal al señor Sergio Braborellana y su condición de presidente del comité lo que queremos resaltar son las conclusiones 3.1 3.2 y 3.4 donde se señala donde el asesor legal señala que las modificaciones propuestas contribuyen con mejor con mejorar la posición del estado en el contrato de concesión y que estas modificaciones se encuentran conforme a lo señalado en las normas de concesiones que es el decreto supremo 059 y 060 y que es el consejo directivo a quien le corresponde adoptar la decisión de aprobar las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales con todo ello señores magistrados el aporte sería que que la inclusión de las modificaciones a las cláusulas adicionales a la versión final del contrato tuvo respaldo en este informe emitido por el asesor legal de proinversión en este caso el señor Percy Velarde Zapater que es gerente de la oficina legal pasemos al oficio número 77 que obra fojas 166.676 bueno el aporte probatorio es que a través de este documento se acredita que el señor Sergio Braborellana en su condición ejerciendo sus funciones justamente como presidente del comité a través o por intermedio en este caso el señor René Cornejo Díaz es que solicita solicita al consejo directivo la aprobación del texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato tanto del tramo 2 como del tramo 3 diciendo que para que se realice tal aprobación adjunta el resumen ejecutivo informe legal y la transcripción de acuerdo del comité respecto la transcripción de la sesión 267 que ahora afoja 166.677 lo que queremos resaltar es que se trata del acuerdo del comité de infraestructura número 267-01-2005-interoceánico y el aporte sería que es que el comité acordó aprobar el texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato de concesión de los tramos número 2 y número 3 así como elevar el presente acuerdo al consejo directivo de proinversión para su aprobación el cual fue adoptado en vista de lo señalado en el resumen ejecutivo número 71 guión 2005 guión IOS así mismo del numeral 3 de dicho acuerdo se depende que la emisión de la circular que va a comunicar a los interesados respecto de esta modificación estaba sujeta a la aprobación del consejo directivo de proinversión con esto señores magistrados nuevamente va a servir para acreditar que el consejo directivo es quien tenía el poder de decisión definitivo respecto al texto de las cláusulas adicionales que se realizó en este proceso de la IRSA sub tramo 2 y tramo 3 bueno la circular ya ha sido oralizada en su momento sobre las cláusulas adicionales también ya se señaló el aporte pasemos por favor al foja 166703 que es la página 203 el oficio se trata del oficio número 467 2005 proinversión este documento está firmado por el señor René Cordejo Díaz está dirigido al señor Gustavo Villegas comité de proinversión el aporte es que este documento acredita que se transcribió el acuerdo adoptado por el consejo directivo de proinversión en la sesión de fecha 2 de agosto del año 2005 también se aprecia que esta decisión del consejo directivo se realiza en virtud del resumen ejecutivo número 72 guión 2005 que tiene fecha 2 de agosto del año 2005 y del contenido de este acuerdo se aprecia que el consejo directivo de proinversión aprobó la precisión a las cláusulas adicionales al contrato de concesión y con esto señores magistrados es que nos permite brindar como aporte probatorio que el consejo directivo de proinversión era el único que tenía el poder de decisión definitivo respecto a la precisión a las cláusulas adicionales que se realizó en este caso en el proceso de la irse azul tramo 2 y tramo 3 pasemos al resumen ejecutivo número 72 2005 doctor el resumen el informe legal y son los se trata de los mismos entonces terminado ya los dos incluso el oficio no haga usted un un solo aporte porque se trata de los mismos incluso hasta la circular 57 y los oficios 78 y siguientes también incluso la sesión 268 terminado eso usted resalta no más y al final hace su aporte está bien porque son todo todo se trata de las cláusulas adicionales del 2 de agosto del año 2005 adelante doctor si bueno del resumen ejecutivo número 72 el aporte probatorio señores magistrados es que en el análisis legal segundo párrafo se señala que el consejo directivo era quien se encontraba facultado para realizar tal modificación así mismo respecto a lo señalado en la conclusión y recomendación se acredita o va a servir para acreditar que este documento este resumen ejecutivo a través de este resumen ejecutivo es que se recomienda el comité aprobar la modificación al texto y elevarlo al consejo directivo y esto va a servir para nosotros también afirmar de que este documento no es elaborado ni sustentado por el comité de proinversión respecto del informe legal ya se ha hecho lectura íntegra respecto a las conclusiones nosotros no vamos a adherir a esos fundamentos del informe legal número 380 y el aporte probatorio sería que acredita que la precisión a la cláusula a la segunda cláusula adicional a la versión final del contrato tuvo respaldo en este informe legal emitido por el gerente de proinversión el gerente legal de proinversión y donde se señala que esta decisión de inclusión de precisión le correspondía al consejo directivo de proinversión respecto al pasemos al oficio número 78 ya para ir terminando el oficio 78 que está en la página 213 bueno al igual que lo señalaba anteriormente a través de este oficio se acredita que el señor Sergio Orellana solicita la aprobación de esta precisión de las cláusulas adicionales al consejo directivo de proinversión con lo cual se acredita que el consejo era el que tenía el poder de decisión final sobre la precisión de las cláusulas adicionales y respecto a la transcripción de la sesión 268 que ahora foja 166.714 lo que queremos resaltar es el número de acuerdo del comité es el 268 01.2005 y que del contenido de este informe se comprueba que el comité acordó aprobar esta precisión a los textos de las cláusulas adicionales en vista de lo señalado en el resumen ejecutivo número 72.2005 y asimismo también dispuso que se eleve al consejo directivo para su aprobación debido a que el consejo era el que tenía el poder de decisión definitivo respecto de esta precisión al texto de las cláusulas adicionales del contrato con lo cual se muestra la dependencia que existe del comité hacia el consejo directivo de proinversión y ya para acabar finalmente respecto a las cláusulas adicionales nuevamente aclarar que en las mismas obras el visto bueno del señor Sergio Bravo Orellana en virtud de que él es el ejercicio de sus funciones como presidente del comité especial de proinversión del proyecto de infraestructura y servicios públicos y aclarar nuevamente para cerrar este tema es que estas cláusulas adicionales lo único que se realiza es mejorar la posición del estado respecto a lo señalado en el contrato de concesión y esto se realiza en virtud de los informes previos que se han oralizados anteriormente muchas gracias gracias doctor francisco gás señora magistrada muchas gracias a efectos de no ser sobreabundantes nos vamos a adherir a lo ya resaltado por el doctor Burgos y el doctor su y sin perjuicio de ello vamos a resaltar el aporte probatorio para esta defensa de este bloque de documentales que está en el numeral 2.24.1 en primer lugar queremos resaltar que fue el equipo técnico sectorial el que recomendó al comité las modificaciones al texto de las cláusulas adicionales que modifican la versión final del contrato también queremos resaltar que fue el consejo directivo quien aprobó las modificaciones a los textos de las cláusulas adicionales a los contratos de concesión también que fue el consejo directivo quien aprobó la precisión a las cláusulas adicionales estas decisiones del consejo directivo señora magistrada acreditan que el comité se encontraba supeditado a las decisiones del consejo directivo también queremos resaltar que fue el equipo técnico sectorial quien recomendó al comité la modificación del último párrafo del literal E de la cláusula 8.24A de la segunda cláusula adicional a la versión final del contrato y finalmente señora magistrada queremos resaltar que todo este bloque documental es lo único que acreditan es que preinversión implementó las recomendaciones y comentarios realizados por la contraloría en su informe previo eso es todo señora magistrada muchas gracias la defensa del señor castillo de voz ningún comentario señorita directora de debate gracias gracias la defensa de la empresa JJC ningún comentario señorita magistrada gracias la defensa de las empresas Odebrecht ningún comentario por nuestra parte señorita magistrada gracias doctor víctor y finalmente la defensa de la asociación procesal del señor Barclay Méndez doctora ursula ningún comentario señorita magistrada gracias este se le informa la señora presidenta por el día de hoy la jornada habría concluido gracias bien gracias doctora con ello entonces vamos a cerrar el registro de audio no sin antes preguntarle al doctor su doctor su me ve no la veo pero la escucho señora presidenta doctor su escúcheme el 29 viene su testigo a efecto de no fallar con el idioma es hebreo alemán hebreo normal hebreo inglés no este el testigo en principio es suizo ellos hablan suizo hablan inglés hablan alemán y francés suizo alemán entonces que hablan si suizo su lengua madre y alemán ya para ustedes igual yo voy a pedir a los familiares que son los que están coordinando este tema en suiza que me den esa coordinada ahora mismo porque es pasado mañana ya nosotros vamos a oficiar ya doctor ya ya gracias no nos no nos coberturan al internet ya suizo alemán quedamos doctor si gracias doctor bien con esa indicación entonces vamos a cerrar el registro de audio 10 y 55 ay perdón 11 y 55 de la de la fecha y vamos a notificar a todos para el día de mañana a las 9 de la mañana buenas tardes señores buenas tardes buenas tardes